¿Qué es lo que tenemos que innovar en la educación? ¿Qué es lo que tenemos que innovar en la educación? Una carrera profesional exitosa en el mundo empresarial y es que además las empresas yo creo que ya se han dado cuenta de que los centros son incubadoras de talento, realmente son centros de talento, gestionan principalmente eso en los alumnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la educación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la educación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la educación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la educación? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!